Tocallitos, nos espero 6 de la tarde el día de hoy, domingo, tengo un invitado de lujo, a los que les gusta el sonido, ya saben, yo también soy huillanguero, pero mejor que él se presente, para Andy Goliath. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos cordiales de parte del Rey del Molybiscos, Móvil Goliath, el día de hoy, aquí está el Mario Corpich, vamos a ver una entrevista un ratito, a ver qué tal nos va, y la verdad, está muy padre aquí, no se lo pierdan, música, peces y más. Exactamente, nos vemos 6 de la tarde. Bye. Ahí, conéctense.